Hola que tal mis amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Señores en una reciente entrevista que le realizaron a Julito Alcaeda Este habló sobre el apresamiento de Hansel H y cuando posiblemente podría estar en la calle Además habló sobre el momento exacto de la muerte de Pacho el Antifeca También aclaró de por qué este le hizo una tiradera a Cosculluela En a continuación les voy a mostrar todo lo que dijo Julito Alcaeda sobre estos tres personajes No esta listo pero esta un 60 o 11% por ahi 70% entiendes que lo que fue Y el grabar de la cárcel o va a salir pronto? No sabria decirte cuando sale todavia, Dios quiere y pronto entiendes? Pero todavia tampoco no puede grabar ni nada porque es lo que tiene ahora mismo para hablar con Link de eso Esa es la aplicacion esa que tu hablas con los presos entiendes lo que te digo? Si si se va Por ahi donde el unico el puede hablar ahora mismo entiendes? Que eso todavia no se si ya mas adelante que se yo tenga la oportunidad o algo Pero ahora mismo lo que tiene es eso entiendes? Y todavia no se cuando vaya a salir ni nada yo estoy esperando Yo estoy loco que salga cuando salga vamos a romperla el estadio prendido ahora mismo Ese api el maleanteo el maleanteo el maleanteo mas prendido ahora mismo en la calle son los de el entiendes? Y el de nosotros el 24 7 que fue con el la esta aplicando bien duro y cuando salga va a seguir aplicando no? Y viene un proyecto mi vida en colaboracion, espérenlo Un duo osea asi como lo dejo su amigo Tengo dos temas con el que uno se llama Mubi y otro lo que son y el de 24 7 que es con Juanca y entregan rompidos entiendes? Y la gente le gusta el Junte y el de Donizap y cuando se van a juntar un proyecto y vamos a hacerlo al publico Seguro asi que ya tu sabes Háblame de... Hablas ahorita de Pacho que fue uno de los que hizo el enlace entre tu y Benny Benny cuando estaba en periodo Todo el mundo sabe la relacion que Pacho y tu tenia Eso no es un secreto Tienes una cadena que dice el nombre de Pacho Esa es la cadena de Pacho La ultima que el se hizo fue entregaron a los hijos despues que el Pacho se dio Y los hijos te la dieron a ti? Es de ellos pero entiendes? Somos hermanos son mi hermano entiendes? Somos familia que cambió la UCI y el senador Lo tengo porque el padre es de Pachiles y quiero representar el me entiendes? Para que la mayoría siga a lo que yo entiendes? No siga hablando del pacto mismo entiendes? Como era en agradecimiento Cuando te enteraste de eso Marte? Que tan duro fue? No lo creia Porque tu sabes que de Pacho siempre hay una noticia Siempre hay una noticia falsa entiendes? A Pacho lo hayan matado a un ingreso ya en noticia en el coma así El mismo Hansel cuando le han dicho que lo hayan Yo no lo creia que estaba hacia abajo Eso era otra noticia falsa mano Yo me levanto siempre como las 9 de la mañana, 10 de la mañana Y me levantaron las llamadas Todo el mundo yo cuando estoy de un mundo yo no le contesto a nadie entiendes? Me puedo levantar y veo quien me llamo pero no contesto Te contesto cuando te escribo Dime bro que esta durmiendo Y todo el mundo me era Pacho 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 Y yo Como que no lo creia Imposible entiendes? Eso es una noticia falsa Me siguen escribiendo ya gente mas cercana y gente seria Que yo se que entiendes? No me lo han hecho una video Ya no puede ser Ya no me lo esta diciendo Me lo esta diciendo Me lo esta diciendo me engano En serio entiendas? Yo no lo queria creer en verdad Yo no lo queria creer En mi casa hasta que vi la foto Porque las fotos se fueron viral rapido Viste la foto Terrible Yo me senti tan raro Yo estaba en mi casa solo Yo me tuve que ir de mi casa Yo me tuve que ir de hecho Me bañe Me sentia bien raro Me fui de mi casa Yo no sabia ni casa Era como las 10 de la mañana y yo bajia para Juanamato No sabia ni casa Y como que no creia Me cambio todo Yo estaba en mi casa acostado Durmiendo a las 9 de la mañana y no sirve de madrugar Yo salgo tarde Me tuve que ir de mi casa Me senti bien raro No lo creia Yo era tan inesperado Cuando mas tranquilo el esta Yo no lo creia Fue bien raro Algo bien inesperado Es la palabra Pero en algún otro momento A lo mejor no sorprendia tanto Pero en el momento que fue Como que nadie se lo esperaba Y no fue fácil Fue duro Porque el señor fue un poco triste Unos hermanos Unos hermanos Unos hermanos Unos hermanos Y ver las fotos caballo Osea Yo veo fotos de gente que matan Y aunque no lo conozca Pa mi es duro Y mas duro es cuando tu lo conoces Es como complicado Si hermano Y saber que Y lo mas que le molesta a uno Y le duele a uno Es ver tanta gente con gusto Entiendo lo que te digo Tanta gente contenta Con eso Y me dicen Guau Eso es lo que choca a uno Y no le dan ganas de volverse loco Y tengo que decir Y hacer 30 lo que era No 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 Osea lo voy a ver la música Yo me mantengo en la música normal Pero lo que chocaba mucho era eso Como carajo la gente se alegra Esa cosa Que carajo te hizo ahora Si tu no lo conocías Pa que tu estés riendo Diciendo que se lo merecías O que que bueno Eso es lo que uno le da Eso era lo mas coraje que me daba Ver gente celebrando Y contenta con eso Entiendes Porque barricón Por mas malo que sea Un humano A la gente no se le desea a nadie Y menos cuando es una persona Que tu ni conoces Y que al amor tu la conoces desde el frente Y esa es otra perspectiva Diferente a la que tu tienes ¿Me entiendes? Porque pacho era asi Pacho es como yo A lo mejor tu me ves por ahi como tu tambien Que cualquier persona puede decir Al amor Usted cae a ver un huele bicho Y cuando te conocen A lo mejor dicen Coño No es lo mismo que yo pensaba ¿Me entiendes? Es mas huele bicho Y cuando te lo conoces de frente Que veo la humildad Ve el trato Ve los modales Y dices wow Te arrepientes Y si hablaste mierda de él Te ibas a arrepentir Y te ibas a sentir mal Y eso es lo que digo La gente sin conocer Se alegran Y eso era lo mas que me chocaba Bueno, es complicado Así que nada Me condones a ti A toda la gente De Juan Amato Nuevamente De sus hijos Y toda la vuelta Así que nada Fue un duro momento No tengo la menos duda Pero te tengo de frente Aunque esto paso ese tiempo Quiero revisitar este contenido Porque tu tuviste los cojones De la Cosculluela Vamos a retomar esto Dime que te encabronó En aquel momento De Cosculluela Que te llevo a hacer una tiraera Y si te encabronaste Cosculluela Nunca te respondió para atrás Fíjate, no Que el que no me contestara No me molestó Porque yo Yo sentía que Yo sabía Yo por dentro Yo tenía ganas Que me respondiera Obviamente Para eso Para que te respondan Obvio, claro Pero una parte de mi Sabía que eso no iba a pasar ¿Entiendes? Porque yo No es como que yo me esté subestimando A mi mismo Ni porque yo no le meta Es porque Yo no lo conozco mucho a él Pero yo Yo he visto como él es ¿Entiendes lo que te digo? Y él no es de estar dándole vida A cualquiera Así porque si Como si le está tirando ¿Entiendes lo que te digo? Él no me iba a dar vida ¿Entiendes? Eso yo lo sabía Y bueno, no me molestó Y no se ha gustado que me respondiera Pero no me molestó Que me respondiera No tengo rencor Con él ni nada ¿Por qué le tiraste? Yo le tiré En verdad no quiero que lo tomen a mal Esto otra vez Y como que sientan que estoy volviendo otra vez A hablar mierda de él ni nada Pero este Yo he un posca con Benny también Y este ¿Que me hizo problema te ha metido Benny Benny? Jejeje Yo kickeando con Benny en un posca Ojo, lo pillo que me puso a roncar jodiendo normal Estábamos como, me acuerdo Este, cuando salió Cuando salió El disco Baponi este Un verano sin ti Ajá El de la playa Estábamos haciendo una reacción del disco En Guanamato Con Hansel y todo Chipacho, todito Haciendo una reacción del disco así Un posca Y el dijo Como que Acho, me gustó ver a Coscu Ahí que es cierto Porque estábamos hablando como que quien te gustó ver que no estuvo Y Benny Acho, me gustó ver a Coscu Ahí Y yo por lo joder dije Chico de Coscu ¿Qué es cabrón? Pasó que me metas a mí Yo estoy más frío ahora mismo Yo estoy más activo ahora mismo Más actualizado Y Benny Y Benny me dice Pero como así que tú estás queriendo decir Que normal Pues pues bestia y todo Pero ahora mismo Nos está rompiendo como es Rompiendo más ahora mismo Ok Y ahí empezó todo Entonces como a los dos días Como a los dos o tres días Algo que nunca había pasado Y en verdad No quiero volverlo a atacar Ni que se vea como que lo estoy atacando Y eso pasó ¿Me entiendes? Ya soy viejo normal Pero como a los dos días Salió una noticia en Fomagazin De mi mujer Hablando ochenta lo que era Y el que sabe sabe Que a él siempre la han vinculado con todo eso ¿Me entiendes? Y brother, no quiero tirarte Ni no en contra de eso Estoy simplemente contestando a la pregunta ¿Me entiendes? Están declarando Todo el mundo siempre la han vinculado a él con eso Y a mí nunca A mí si me hayan mencionado Y que se yo ahí Pero a mi mujer nunca Y a mi mujer nadie la conoce Simplemente la conocía Un chamaquito Que era bien cercano a él Y yo estoy metido en esa misma página Bien casualidad Bien casualidad En la página que subió la foto de mi mujer Cuando yo lo di para abajo Salí una foto De Coscu y el chamaquito Que la conocía En la misma página de Fomagazin Y todo Y decían Ah que si Este Esta putis Tiene información valiosa Como para chotear Nos tiran Con la foto de ellos dos No hay de otra No hay de otra ¿Me entiendes? Y yo no sé si yo me equivoqué Yo estoy seguro de que no me equivoqué Yo no sé si eso fue el directo O fueron gente por defenderlo a él Pero yo sé que eso vino de eso ¿Me entiendes lo que te digo? Que se metió con mi mujer Se puso a poner que si mi mujer Se puso a poner que si mi mujer era una seteadora Ni es Porque ahora mismo estoy soltero Ya como hace poco Pero en ese momento yo estaba con ella Y mi mujer era un pan de dios ¿Me entiendes? Y una chamaquita buena Que no sale de su casa Que no está pendiente a ningún viajero Una chamaquita súper buena Que todo lo que digo era mentira Y una chamaquita que ahora mismo Ella tiene como 80 mil seguidores en Instagram Que la conoce por ahí todo el mundo ¿Me entiendes? Y se pusieron a poner que era una seteadora Que le habían bajado el dedo Esas cosas cualquiera que se las crea por ahí Como está la calle hoy en día Papi te puedes buscar hasta la muerte por eso ¿Me entiendes lo que te digo? Es una loquera bien fea Y yo sé que eso vino de ahí ¿Me entiendes? ¿Y le tiraste? Claro porque yo dije papi ¿Usted hizo eso? Pues yo no uso una tiradera Yo aprovecho que se joda ¿Me entiendes? Y... Lo hice para desquitarme Y para aprovechar también ¿Me entiendes? Y la tiradera con Resident y Coscuyuela En la última vuelta Este... Normal la escuché y eso A mi me gusta más Coscu que Resident A mi Resident no me corre mucho La tiradera que me gustó de Resident A mi Resident fue la que le hizo a Balvin Y Balvin es mi pana también Mi respeto para Balvin No lo digo por nada malo Pero en verdad no... Normal me gustó Las de Coscu me gustaron un poquito La reciente la que tiró esa de abajo Y batería no me gustó Mi respeto para él también ¿Entiendes? Cada uno de ellos tira Los caballos Pero esa guerra como que fue aburrida En verdad ¿La última? Si, como que innecesaria Como que no se iba a faltar Eso se fue pinchado Y todos los dos o tres días Ustedes que le dieran Lo cubrieron y eso Pero si ustedes no lo cubrían Eso no iba a ser ni coquilla ¿Entiendes? No, no lo digo por nada malo La realidad Me encanta Me encanta Obrito porque Porque manda